Hola, ¿qué tal? Ahora vamos a pasar a explicar de forma práctica cómo diseñar un par diferencial. Lo estoy haciendo para una adaptación de transformadores de Ethernet, como ya lo expliqué en el artículo anterior. Vamos primero a definir las líneas, las líneas que van a corresponder a cada uno de los pares. Es importante que debe tener el símbolo más y el símbolo menos, o N en este caso para negativo, y P para el positivo. Eso indicaría que cada línea corresponde a un par diferencial. Esto simplemente se hace con la herramienta etiqueta, añadir etiqueta o presionando la tecla L. Una vez, luego añadimos su número de etiqueta. Esto simplemente es un ejemplo práctico, sin ningún valor. Solo es para explicar cómo se calcula y cómo se rutea un par diferencial. Una vez generado el netlist, jalamos los componentes. Y los ubicamos de forma similar a como lo decimos ubicando cualquier otro componente. Lo próximo que vamos a realizar es el ajuste de los pares diferenciales. Ya sabemos por el artículo anterior que el par diferencial, para nuestro caso, es de una adaptación de impedancia de 100 ohmios. Entonces vamos a board setup en class de red. Y acá es donde vamos a actualizar los parámetros, los cuales calculamos en el artículo. El artículo lo pueden ver en el enlace que está junto en el video. Como podemos ver en el cálculo, el ancho de la pista es de 0.09 y la separación es de 0.08. Esto nos da 95 ohmios, bueno 96 prácticamente, de impedancia que es un valor aceptable. Según información, según el criterio de algunos data chips que he revisado, es 100 más o menos 10. Entonces estamos dentro del margen de lo aceptable. Entonces estos valores los configuramos en nuestro setup de PCB. Sería un expresor de 0.09. Así que vamos a crear una clase nueva que se va a llamar Ethernet. Los valores, esto los podemos dejar por defecto. Este es el taladro, el diámetro de la vía, el taladro, las microvías. Bueno, esto acá es donde nos interesa. Entonces acá el espacio, el espesor de la pista es de 0.09 y la separación es de 0.08. Ya con esto tenemos la configuración. Ahora falta agregar a qué líneas o a qué pistas se van a agregar esto. En este caso, tenemos acá las etiquetas que marcamos en el circuito y dice que están asociadas. Oprimimos aceptar. Nos sale este error. Y básicamente es porque las configuraciones mínimas del circuito general. Entonces para esto nos dirigimos a reglas de diseño. Y acá cambiamos el ancho mínimo a un ancho mínimo por debajo del ancho que tenemos actualmente. Entonces oprimimos aceptar. Y la configuración ya ha quedado guardada. Lo que sigue, ahora para trazar los pares diferenciales, nos dirigimos a enrutar par diferencial y siempre jala pares los cuales ya contienen la impedancia. Como pueden ver, un problema que está asociado al espacio mínimo que debe existir entre las líneas. Por esta razón no me está dejando generar una curva o hacer otro trazo. Entonces para esto debemos ir nuevamente a Board Setup y configurar el espacio mínimo entre vías. Como pueden ver, ya permite hacer curvas debido a que el espacio que hay entre estas vías y es mayor al espacio permitido. Entonces continuamos con el enrutado. En algunas ocasiones va a pasar esto, pero yo lo que hago en algunas ocasiones va a ocurrir esto, pero lo que hago es completarlo a mano para que la pista no se distorsione. Lo dejaremos para después. Haré el siguiente par diferencial. Paso. 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 y como me estoy dando cuenta es mejor hacerlo de este extremo del extremo del componente al extremo del conector repetir eso con el primer componente listo, ya tenemos los pares diferenciales en la conexión a Ethernet con adaptación de impedancia lo que falta verificar finalmente es que todas las pistas tienen la misma distancia entonces para esto nos vamos otra vez enrotar, afinar longitud de par diferencial y medimos la pista que consideremos que es la más larga esta tiene 42 esta tiene 41 entonces vamos a redondearla a 45 milímetros entonces para eso tenemos clic derecho ajustar longitud colocamos 45 y solo nos dirigimos a la pista y la recorremos cuando se coloca en verde significa que ya tiene la longitud apropiada igualmente con las con las demás pistas que es la historia y la otra que es la misma